A principios de esta administración, el tema de infraestructura, los índices y tabuladores en cuestión de infraestructura, se encontraban en los niveles más bajos. Siempre hemos dicho que la buena funcionalidad de los buenos gobiernos debe ser en base a una buena administración y en base a una muy buena gestoría. Gracias a Dios en el camino hemos encontrado a un gran amigo, a un gran ser humano, a un gran hombre, a un diputado gestor. A nuestro amigo Azael Hernández Herón, quien nos ha abierto las puertas a un servidor y a todo el pueblo de Tepetilán para que grandes acciones se concreten como esta, en la que el día de hoy nos encontramos situados, en el acceso principal al panteón municipal de esta comunidad de General Pedro María Naya. Hace meses en su primera etapa, hoy en día en su segunda etapa, con una cantidad grandísima en cuestión de inversión, con gran alegría se quitan todas esas carencias y inclemencias climatológicas que en su momento eran lodo, eran polvo. Azael, tú sí me representas.